hola hola qué tal cómo están estamos presentando el nuevo aplicativo 2024 agosto claro que sí estamos en 2024 agosto presentando el nuevo aplicativo para radio claro que sí para radio claro como puedes notar tiene una experiencia usuario moderna si una experiencia de usuario moderna y asimismo también tiene un chat no mucha gente nos ha pedido que incluíamos un chat al aplicativo no este fue desarrollado para un cliente en específico tiene un chat asimismo tiene slide o banner publicitarios para que pueda actualizar el cliente en tiempo real este aplicativo funciona con fire vice no o sea funciona con un panel de fire vice que es totalmente gratuito no necesitas no necesita que tengas este un hosting un dominio no es lo más importante si así mismo mira cambia los colores le da una tonalidad un degrad este un difuminado a toda esta parte no y hace que se vea bien bonito sí bien bonito con su menú no aquí pasándola el nombre de la canción va a tener la carátula sus redes sociales no un estilo diferente en el tema del play se adapta a las necesidades lo que pide actualmente google en sus nuevas políticas no este aplicativo está actualizado a android 14 no disponible para que puedas subir a la tienda sin ningún problema y es más importante que nosotros te asesoramos hasta que el aplicativo esté subido en play store así que ya lo sabes pasa por nuestra página web para que puedas comprar este código o te vamos a dejar nuestro whatsapp aquí en la descripción para que puedas comprar el código completo sí y si tú quieres que nosotros lo diseñemos tu aplicativo también lo podemos hacer así que gustosamente vamos a poder ayudarte que tengas un buen día y una buena tarde y una buena noche saludos